¡Mira Juanito! ¡Mira Juanito! ¡Las cartulas! ¡No sé de mi madre! ¡Como si oye la cordillita cordillita! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Juanito! ¡Ahhh! ¡Vamos! ¡Vamos! Con esta, no bailas, no bailas, no bailas, no bailas, no bailas, no bailas Con esta, si me casas Poetos, saludo para müsías En el país de los más lisíos Con saludo아니os Saludos sean sighas Para todo a todos los amigos y sobrinos yよろしく ¡Gracias por ver el video!